hola gente youtube bienvenidos al canal araya games yo soy sebastián araya y estamos aquí para grabar el gameplay del videojuego mario kart 8 deluxe me acompaña mi amigo jesús hola y hoy vamos a centrarnos una vez más en jugar carreras en línea vamos a empezar y vamos a ver hoy no voy a usar a mí me voy a usar a los personajes yo voy a usar a peach y jesucito que a quien voy a usar y vamos a probar recientemente desbloqueé estos carros voy a usar al blue falcon y esta combinación me parece bien vamos a ver qué tal aceleración y qué es lo que busca cuando quiere jugar que acelere que más que todo que sea nivelado ok vamos a ver vamos a esperar nuestra primera carrera en el modo espectador tenemos a un japonés un estadounidense dos colombianos otro estadounidense un inglés dos estadounidenses más un japonés y un estadounidense bueno a esta hora realmente no sé qué horas serán allá en japón pero siempre siempre es vacilón porque uno se encuentra japoneses a cualquier hora que uno juegue me parecería extraño o sea yo me he encontrado gente de otros países no sé países que no he encontrado rusia corea del sur y no sé haití una cosa así pero japoneses siempre y yo no sé como que no duermen o no les gusta mucho les gusta mucho 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 el juego entonces supongo que sí yo a veces jugaba hasta muy muy tarde hasta las dos de la mañana o así pero eran fines de semana o días que no tenía que estudiar no tenía que trabajar entonces la mayoría del tiempo que yo jugaba tarde era por esa razón pero ya después no o sea uno no puede suele pasar yo a veces también cuando estoy jugando donde yo también a la una y ahí veo que empiezo a pelear ahí con ellos y sólo japoneses en serio bueno supongo que debe ser porque está mañana a esa hora ya debe ser de día en cambio aquí creo que nos llevan 14 horas que horas son las 18 18 que horas son las 18 yo nunca 18 y 54 son las 6 y 54 entonces allá que hora debe ser tenían como las 12 horas más 3 horas son o sea 6 7 son como las 9 de la mañana a esa hora supongo verdad puedo estar equivocado y aquí no bueno con razón tenemos que esperar un poco más sobre pelear por la segunda vuelta esto es algo poco olvidado veamos quién está jugando tenemos a carla que va de décima espero que no nos toque ir así siempre tenemos a paul una estrellita ahí tenemos a jsu 2016 que es uno de nuestros compañeros japoneses mlg3 de estados unidos dice masamasa que va de primer lugar con un yoshi negro dane que va con un dry bones samuel cr7 que no sé si será de colombia o que otro que otro país venezuela o ecuador no sé qué ah bueno si no si los tres tienen la bandera parecida tenemos a player que debe ser un invitado de de no sé de samuel correcto se llama jaja buzo también dpc20xx y tenemos a carla de nuevo y aquí estamos viéndolos esperemos que termine pronto porque ya queremos jugar jajaja bueno y después de años verdad después de años hace cuánto que no juegan a mario kahn es que como año ya un año entero pero es que el que más jugaba era el de wii el de wii es que nosotros hace años hace siglos este teníamos otro canal de youtube en el que subíamos vídeos pero después de un tiempo los dejamos de subir entonces la gran mayoría de vídeos salen jesús y la ahora esposa que se llama catherine que también esperamos que salgan algunos de estos vídeos ahora ya estamos aquí entonces subimos estos vídeos pero llegó un tiempo en que por cuestiones del fútbol del destino dejamos de grabar pero ahorita estamos haciendo lo mismo de nuevo vamos a escoger una pantalla muy viejos ya si de hecho si pero no importa el objetivo de esto es divertirse y jugar un rato cual escogemos vamos a ir a marción retorcida vamos a esperar no sé qué pasa pero yo siempre me pregunto esto como la gente estará igual que nosotros estará sentada estará acostada aquí acostada durmiendo en la sala en la cocina siempre me pregunto eso no sé es algo muy recurrente yo digo será que la gente está esperando igual que nosotros en el cuarto me cerrado estará deprimido mientras juega jajajaja y nosotros aquí haciendo un vídeo para youtube bien tonto jajajaja pero bueno vamos a ver esto hay que disfrutarlo a ver sí verdad como que estoy oxidado ya jajajaja bueno y una pregunta por qué por qué de izi jajajaja confías en sus fetiches jajajaja no no siempre no o sea más bien en todos los juegos y siempre hay una mujer jajajaja siempre utiliza una mujer jajajaja en serio ya así como no es porque sea uno algo raro verdad jajajaja pero siempre siempre uno tiendo a escoger una mujer jajajaja en serio bueno que es porque es algo diferente no creo yo sí claro es que estar ahí con un personaje varón o sea igual si digamos juego resident evil igual la misma cosa es juego con un hombre o con una mujer lo que sea o sea es variable pero siempre en este juego en especial siempre utilizo a izi ok vamos a empezar entonces la primer carrera y vamos a ver qué tal aquí vamos todos tranquilos y empezamos con la primer caja nada todo bien hasta ahora no ha habido un baño de sangre si porque es lo primero que nos espera después de la de la primer caja ya empieza la gente a a empezar a balaciarlo a uno a tratar de matarlo a ver cómo le quita las posiciones tenemos que recordar siempre tratar de tener la mayor cantidad de monedas porque esto nos va a dar mayor velocidad mayor velocidad en nada más y también nos permite desbloquear cosas en el juego pero el sentido de las monedas es simplemente hacer que acelere un poco más además que cada vez que uno haga una monedita le da como un microturbo o sea no no es tan tan grande como el hongo o como los de rapido pero si si ayuda un poquitito es como una micro ventaja bueno aquí voy ya danificado ya me han dado ya me partieron la cara pero si tenemos que ver por ahora todo está muy tranquilo la verdad se ve como una carrera así como apenas como para empezar para comenzar si como para acostumbrarte un poco ahí va Jesús cuidado con el azul que ya me dieron ahí va Jesús atravesado como siempre ahí va el paseo el del de wiki era algo extraño pero era como como tíos jugando con un tío era una peleadera si si osea pasábamos choque que choque y todos ahí juntos era un montón de cascarones por todos lados si si otra cosa también es que en aquel entonces teníamos más práctica entonces ya se conocíamos ya conocíamos todos los atajos como si conocíamos todos los trucos entonces era era ya otro nivel de juego verdad ahí lo podríamos ver en los videos del otro canal donde la gente ve que realmente hacíamos una competencia de estas y aquí pues otra vez es como reaprender volver a jugar entonces y también hay que ver que hay mucha gente que juega eso todos los días ya nosotros por haber crecido y la vida ya no hay como ese tiempo que tenemos para jugar bueno y nos fue mal si demasiado diría nos fue como un trasero como dirían verdad aquí bueno es que después de tiempo verdad me acuerdo mucho cuando jugábamos y solamente salían crucificados si salían crucificados si cierto es cierto es que no se si era parte del juego no 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 sé que pasaba lo que pasaba es que la gente ese juego fue tan hackeado tan 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 hackeado que la gente hasta lo ponía en la posición le dicen la t-pose ajá que es como la forma de T donde ellos antes de animarlo cuando hicieron el modelo del personaje entonces ellos aparecen siempre así entonces yo no sé cómo hicieron para habilitar eso entonces la moto se manejó el carro lo que sea se manejaba solo y el bichillo iba ahí crucificado y también cuando se metían hackers y empezaban a hacer peleas se metían en lugares estrechos de la pista entonces empezaban a tirar objetos y tirar bombas y caparazones y la gente simplemente se enfocaba en sobrevivir como necesito pasar para llegar y ellos están de primero les salían de todo siempre siempre aparecían se teletransportaban que colero me daba eso si no sobreviviendo si si de hecho si pero aquí no no aún no se ha pasado no ha pasado pero quién sabe si llegará hasta ese extremo como se dio en el Mario Kart de Wii vamos a ver está durando un poco ahora sí exploté eso pasa porque uno siempre trata de acelerar ahí como antes pero no sé vamos a ver qué tal aquí ya empiezan la gente atravesada baño de sangre aquí todo el mundo muriendo a ver a ver es que va bueno frente a mí va a ver aquí está bien este es un pañuelo estadounidense si tiene toda la pinta de un chino la verdad que sí bueno eso es porque uno no sabe de realmente la gente que nos ve está viendo mi bandera la suya como si fuera estadounidense también si yo la puse así bueno en mi caso tuve que ponerla así ay dios déjame en paz tuve que ponerla así por porque costa rica no tiene habilitado la tienda entonces si yo lo pongo desde costa rica no puedo comprar cosas ay me voy si si entonces si yo lo pongo en estados unidos es que se me habilita la tienda entonces quien sabe si realmente será bueno y en estados unidos hay que todo verdad es un país donde vive un montón de gente y mucha gente extranjera y mucha gente que tiene familiares extranjeros también y pues me hicieron y crecieron ahí y de que va mira bueno ahí vamos todo bien no hemos logrado sacar una posición decente hasta ahora vamos a ver a la Jaycee que siento que me levantan porque yo la voy a ir con todas las malas intenciones vamos a ver aquí viene el japonés y tenemos aquí más delante siempre va la bendita Carla es como una tradición que yo le comentaba a la gente encontrar a alguien a quien odiar a alguien a alguien a quien echarle la culpa de las desgracias verdad siempre es como ese jugador recurrente que aparece en todas las benditas pistas en todas las benditas carreras y uno dice que raro siempre pero que raro que siempre le va tan bien y a mi siempre me da tan mal y el puede ir de ultimo por el detrás de uno y de repente aparece uy dios que que colera eso en serio uno no se lo explica yo no me lo logro explicar o sea como lo hacen todavía si yo dijera bueno no es un jugador que aparece y desaparece pero siempre es que siempre 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 ay dios siempre está allí entonces eso es lo que yo digo siempre encontramos a alguien a quien odiar y quiero que habla que es el tercero primera vez en la vida mira yo no quede mal pero bueno bueno no importa todavía quedan bastantes y esto se lo dedico a Carla se lo dedico a Carla que ya estoy viendo que fue quien quien es la 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 que fue de mis desgracias aunque llegó de onceada bueno por lo menos la dejamos atrás es su culpa Carla si me esta viendo un saludo para Carla si si alguien se llega a ver alguna vez en un video espero que lo escriban porque es bastante bastante bonito que la ay que dice escogí no ah bueno y ese ah cuando sale con la corona es que llego de primero fue el que llego de primero pero si aquí estamos pues esperando llegue de quinto y no puedes escribir también un mensaje sueldo? aquí vamos a ver ah bueno hay mensajes prescritos ah ok vamos a ver gracias por buenas noches jajaja jajajaja jajajaja de aquí ya estoy casadito somos o no? 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9 somos 9? si 9 9 si siempre pasa esto ahora y no lo tenemos bien Carla por perder ya se fue Carla se fue? si ah ya no tengo quien echarle la culpa jajajaja ahora voy a tener que buscar vamos a ver si a quien le echo la culpa mira entro un mexicano a Chus ah bueno el nombre de el es Chus en el mi verdad? jajajaja jajajaja vamos a ver yo le echo la culpa a Chus que va con una Daisy que va enseñando el trasero mirenla ya bouncing bouncing ahí se va moviendo ahora si vamos a ver si esta vez logro logro limpiar mi honor jajajaja mi nombre a ver tarararán la gente que atraviesará no ve jajajajaja vamos a ver por el sacanero en carro de verdad jajajaja eso seria como imagínese como fuera Mario Kart en la vida real jajajaja eso seria aquí pasa la verdad jajajaja bienvenidos a Costa Rica el país donde todo jajajaja donde hay huecos jajajaja hay huecos hay huecos hay gente muerta jajajajaja las calles se inundan y se caen se fue que un bus se atravesó en el tren también ah si es cierto aquí pasa mucho eso osea es ilogico que se vean esas cosas pero aquí pasan entonces es como como jugar Mario Kart jajajaja jajajaja pero lo que pasa es que aquí no hay ah déjeme este no hay forma de jajajaja diganlos por tomar atajo jajajaja 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 y a él si le dan balas verdad esto es injusto yo voy en las mismas condiciones precaristas aquí intentando sobrevivir jajajaja para salir primero jajajaja bueno aquí los veo desde atrás que les vaya muy bien hasta ahorita no hemos tenido el caso de las 7 plagas jajajaja jajajaja pero todavía no jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja Esos yo no sé si son tres o cuatro Sí, estos tres Que iban adelante, adelante, adelante Deben ser Hackers Hackers Deben ser hackers Porque no hay otra forma, o sea, todo el mundo Cayeron rayos, cayeron caparazones azules Y ellos como si nada Como si No me importa la vida Es un montón Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Sí, ahora somos dos, bueno, y lo mejor es eso, ¿no? Sí, mientras más Se hace la carrera más interesante Y una ahí como puede Más explosiones Sí, más explosiones, más probabilidad de quedar de último también Vamos a ver qué pasa Y estos tiempitos son como para ¿Sabes qué juegos más vas a meter así, en línea? En línea los que tengan ¿Verdad? Por ahora solo tengo para jugar Mario Kart Por el momento Pero no sé, no sé qué vaya a sacar Nintendo Así como que yo pueda decir Se puede aprovechar Para jugar en línea No sé si Algún día llegarán a sacar Smash Que yo siempre quise grabar Sí Grabar peleas Digamos En este caso Me gustaría más como por equipo, ¿no? Por ejemplo, Jesús y yo Contra otros dos Sí, sería bueno Pero No sé si lo vayan a sacar para Switch Yo espero que sí lo hagan Eso es lo que yo espero ¿Sabes? Masacre, masacre, masacre Al menos me peoré una caja Vamos a ver Jesús va a ser chingo ¿Sabes? Ya el primer damnificado Aquí vamos Vamos bien Aquí va gente que se vuelve loca Como que más siente más el... Sí, sí Es más la masacre que se arma Aquí vamos pues Tenemos a nuestro amigo Aledi Ahí le pegué Perdón Aquí va a Himajo Y ahí va a Bolivia guy Pero va con la bandera España ¿Quién era él? Es como un mexicano ¿No? No, no Es un hiense Ah, es un hiense Sí, sí Bueno, sabe con la bandera Es un hiense Vamos Ya lo volvieron Ya lo quitaron Ahora sí como quítate de aquí Voy con la baliza Y todo el mundo viene con bala ¿Qué es esto? Viene como siguiente con bala Oye, pero bueno Aún así, ¿verdad? Como que está reñida esta cosa Sí, no, no Ahora sí ya se está viendo Ah, no Y ya está pegando por todos lados Y no sé, vamos ahora ¿Qué le pego? Uy Todo el mundo viene cerca Todos, todos, todos Iba de segundo Pero me pegó el caparazón azul Que no tenía que pegarme a mí Voy en las dos gracias Ando pegando por todos lados Me vienen pegando Y eso es Jesús Una bomba en la cara Y no sé Sobreviví Porque sobreviví Puede pasar Ahí va Jesús Pégale, pégale Pégale, pégale No Es que es Si alguien sabe Cómo levanto la llanta Porque en el Wii Si se podía hacer Y en el Wii U Creo que también, ¿verdad? Creo que sí Entonces Era muy, muy Ayudaba mucho Y ahora Uno está ahí Y uno quiere levantar la llanta Y no, pero Si alguien sabe Por favor Que me manden ahí En los comentarios Y digan Cómo hacer Oh, si se puede Si se puede Si hay una manera De hackearlo Y que me lo digan Por favor Porque aquí estamos Acostumbrados a eso Sí Digamos Yo Siempre he estado acostumbrado A utilizar Moto Más que todo Y siempre he estado acostumbrado A levantar la llanta Pero en este caso Como que no se puede, ¿verdad? No, no se puede No hago el control Ah, bueno Y estamos jugando con esto Sí Porque yo no tengo otro control Entiendan que soy pobre Tampoco tengo para tanto Entonces Hacemos lo que podemos Lo que hay en el alcance De uno Sí, o sea No, pero Hemos jugado bien Sí Realmente Para ser tan pequeño ¿Verdad? Miren O sea Realmente es muy pequeño Lo hemos logrado Vamos a ver La pista de Yoshi Todo bien Aquí vamos Nada mal En otro japonés Dos españoles Hinajo Se llama Aquí vamos de nuevo Vamos a ver Qué tal Tres, dos, uno Me parece muy raro Porque es que no hay nadie Sí, sí, sí Yo dije Se habrá quitado el internet Se habrá desconectado Porque no había nadie Y ya, ya, ya Aparecieron Bueno ¿En los días? ¿En los días? No, en mi pantalla No se veía nadie O seguro Aceleré muy rápido Llegamos Llegamos que sí Porque no había nadie Y yo Qué extraño ¿Será que se fue el internet? Aquí vienen los aprovechados Como ven con Que curva más Se han robado Como vienen con mis hongos Entonces me los quieren robar Aquí sí aplica el frenazo Sí, claro Aunque el frenazo es otra cosa El frenazo es un pedo acompañado ¿Verdad? Sí, fue un frenazo Frenazo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Lo vamos a frenar? Jesús Se huele caca ¿Qué fue ese frenazo? Un canelazo ¿Qué suerte? Yo tenía que hacer ¿Quién quiere tirar rasos? Pucha Digamos ¿Quién es el último? No, yo también Mira ¿De dónde? Vea güey ¿Es esto? Yo ve a ver Dejen de robarme cosas Ya empiezan las desgracias Yo no veo a nadie A ver si veo Por lo menos Va lejitos Va lejitos Pero todo Ahorita no se alcanza Ahí ya había uno Ya no se alcanzó Ahí salen otros dos rayos Y una bala Esto es la final de la presión Vamos a ver Mientras pueda agarrar No sé Las curvas Si vamos a ver Si puedo agarrar el atajo No, cuesta mucho Cuesta mucho Dos cosas Si notaba ese bongo Es rápido Pero no acelera No entiendas Ahí van dos combates A Dios Que les vaya muy bien De juego ha cambiado Sí, sí, claro Mira, ya me salió a mí La época antiguo Ni que fuera a jugar Ahí está la bala Ay, yo hasta aceleré Por estar viendo eso Ay, me hacía una paloma Se ve la paloma De todas las desplumadas Escucha No, si yo me quedé A formar Por más hongo Por más bala Por más de todo Para, como lo que sea Vete, ahí me quedé Barado Qué raro No nos ha ido bien Es que este sí Tiene muchas curvas Vamos a ver qué tal Se ha llegado a primero ¿No? No, tercero No, tercero Tercero es lo máximo Yo ni me acuerdo Tercero Yo no tengo idea Vamos a ver Esta no la hemos jugado Esta es como una bajada Nada más No va bajando Y bajando Y bajando Y bajando Y bajando O sea, no hay como Vueltas Entonces uno empieza En un punto Ajá Uno empieza en un punto arriba Y baja Y ya termina la carrera Y aquí Donde sea que haya Porque el camino se parte En varias ocasiones Entonces ahí se mete Si encuentro el camino Pues bien Y si no Pues vamos a ver Ah, nos salimos La pantalla de Que eso es a mí no me gusta La verdad Yo ni sé La verdad Ya la hemos jugado Es la que dobla Y hay como Los change jumps De los que muerden Y eso Sí, pero No, no Esa es mi favorita Esta no Es muy confusa Y tiene muchas curvas Y los huecos del queso Me confunden Vamos a ver Aquí vamos Un atajito Para acá Ah, no Me va Jesús Tratando Ahí va Adiós Los veo Los veo a la distancia Porque no pude Me pegaron justo Cuando iba a entrar Y quedé en la arena Por aquí Vamos a tratar de remontar Todavía Todavía estamos a tiempo Esto es apenas La primer vuelta Y así lo voy a lograr Pero aquí se está malo con todo Sí, claro La gente me ha pegado No, no Aquí la gente no perdona nada Ah, otra vez Pasen todos Pasen tranquilos Sí, eso es lo bueno De las cajas ahora Que salen más rápido Ah, sí Eso fue una de las mejoras Que casi todos Estaban peores No me acoplen todavía Pero ya con el tiempo Ya conforme vaya jugando Ya después va a ser así como Ah, como nada Yo recuerdo Cuando pegaban todas las paredes No podía manejar Pero sin embargo Se mantiene Sí La verdad Todavía va de segundo Hasta que la desgracia nos ataque Como por ejemplo Tratando Tratando Por ejemplo Por ejemplo ahora Pero aún así Lo ven Es que todo el mundo está pegado Sí, eso es una ventaja también Porque uno puede llegar En cualquier momento O sea, un objeto puede hacer Que uno llegue Y avance en varias posiciones De hecho A ver Ay, ay, ay ¿Sabes que me acorde? ¿Qué cosas? De jugar trato Ah, sí es cierto Bueno Los juegos Bueno Los juegos De la última Como somos ya De esa época Ah, sí, sí Ese juego Lo quemamos Pero luego Le sacamos Hasta el Hasta lo que no se podía hacer Se rayaba mucho El play y todo Todo, todo O sea Todos los secretos Todas las pistas O sea Inalcanzables Totalmente O sea Le hicimos Todo a ese juego De hecho De hecho Yo creo que Como que Mario Estudito Va a ser sacado ¿Cuál? A este juego No, fue el de Sí, porque Mario Kart 84 Ya había salido Ya había salido Sí Ya había salido Entonces La gente Que hizo Crash Pues aprovecharon Pero lo hicieron muy bien Sí O sea Para mí Fue la mejor Plagiocopia O sea Que pudieron haber hecho Porque yo lo jugaba La verdad Incansablemente De eso Que todos los días Yo llegaba Y aunque fueran Las mismas pistas Las mismas copas Y en eso No había ni En torneos Sí Y no teníamos Modo en línea Ni nada O sea Éramos solo nosotros Y eso era todo Y jugábamos Y jugábamos Y jugábamos Y jugábamos Y jugábamos Todo el día Todo el día Todos los días Todos los días De hecho sí Sí Entonces habría que ver Si podemos conseguirlo También Como para Claro Ahora Ahora discos No creo No Tenemos que ver Sí porque Es difícil ¿No? Conseguirlo Bueno ¿Y quién tiene un Playstation 1? Yo no tengo ¿No sé? Yo no tengo ¿Se tiene uno? El viejo El cuadrado El gris Imagínese Yo no tengo Tal vez Uno pueda quemar El disco No De hecho Sí se puede ¿En serio? Sí Pero obviamente Ya mi play O sea No está En condiciones Porque antes Uno lo tenía que Estabular Para ver si servía Y recalentar Demasiado Pero no Creo que ya sirva O sea Lo tengo ahí Como de colección Bueno Habría que probarlo Porque yo tengo Mis numbery cards Pero no sé Si todavía funcionen O sea Si todavía tengan Toda la información Porque ahí estaba todo Yo las tengo De imaginación Más bien A mí me perdieron Mi memoria En serio Mis controles O sea Habría que conseguir Todo el resto Solo la caja Bueno Pero eso Al final Es que funciona Es eso Lo demás Se podría conseguir Igual El play 2 Igual Se me murió Y Ah Si es cierto Vamos a ver De hecho Ya no he vuelto A jugar Desde que nació Mi hijo En serio Como antes Es así Que uno Bueno No 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 Mentira Desde que empecé A trabajar Cierto Sí porque Ya no tenemos Tiempo para nada Es como Este ratito Que tenemos Es como Es así Como un milagro Así como Que nos reunimos A jugar un rato Porque ya Con hijos Bueno Yo digo hijos Pero soy El único Que tiene hijos De todos De todos Los que nos reunimos A veces Soy solo yo El que tiene dos hijos De hecho Bueno y hace poco Nació la segunda Sí hace poco Nació la burrita Pero sí Y consume mucho tiempo El trabajo El estudio Y todo eso Cierto Ahora jugar Es más bien un lujo Ah Claro Ah bien Ahora son ellos Los que quieren estar jugando Cierto Pero también Sacar un tiempo Para uno Es como Provechoso Tampoco es que Me voy a ir ahí A hacer cosas malas Ni nada por el estilo Pero Ya es un momento Que me dice Bueno Un ratito Ya como para Sacar Obviamente Imagínense Otros hombres A mi edad Que ya van a estar jugando Sí Digamos Estuvieran en otro lado Sí claro Pero Pero Es como que es sano En un buen sentido Y más que todo También es que Uno recuerda Recuerda Anécdota ¿Pónde vas? Quería recordar Viejos tiempos Sí Sí O sea Porque Pasábamos Todo el tiempo Haciendo esto De hecho Todo era así Típico Ñoño Típico Oigan Hasta los fines de semana Nos llamamos No teníamos pasatiempos Nadie hacía deporte Nadie hacía edad Nos mantenemos Porque No es que éramos Todos gordos Eso debería ser Un beso mórbido Es fácil No porque Me ha gustado Pero sí Distraerse un momento Aquí Con las amistades Y todo Es bueno Awww Que cosi Awww Que cosi Awww Oigan Deberíamos Deberías De llamar A todos A todos Para que No estuviéramos aquí Sí, sí De hecho Yo tengo planeado Reunirlos a todos O sea Hacer así Como Tampoco es que Estamos hablando Así Estamos millones Estamos hablando De que A lo mucho Somos unos ¿Qué? Seis Como si Como cinco Seis personas Seis personas Nada más Pero Para mí Es suficiente No entramos aquí No entramos Hay un poco espacio En este Hermoso ser Dos luces Y Es que Deberías de ver Alrededor Es mi cuarto Y parece una bodega Demasiadas cosas Y es oscuro O sea Tiene Dos Lámparas Y el bombillo Normal O sea Para que Nos veamos Y todavía Está oscuro De hecho Sí Pero sí Vamos ¿Dónde estamos? Yo ni sé ¿Dónde estoy ya? Vamos a ver Para jugar bien los tiempos Eso sí Recordar Todas las payasadas Que hacíamos Y a ver Si algún día Digamos de algo A ver si Picard También A ver Como si Ganara Un juego Eso también Tristeza más grande Aunque Este juego Se presta Para eso ¿No? O sea Se supone que Lo que hace Nintendo Es que hace juegos Muy No son fáciles Sino que son como ¿Cómo le digo? No sé si adaptativo O Amigable Con todos O la gran mayoría Entonces Este Hace Por ejemplo Aquí que Puso El sistema de aceleración Automático O hay un modo En el que uno No se puede salir De la pista Sí Entonces Para todas las personas Que nunca han jugado Bueno Aunque también No lo veo Que sea Para una persona Digamos De una edad De 30 años ¿Verdad? Es como más Ya Es que yo no soy De mucho Nintendo Yo soy más que todo De Play Ajá Entonces Siempre he dicho Que Que el Nintendo Es como más Como más para mí Es para Ajá Cierto Es como más familiar Más familiar Todo eso Entonces No es un juego Que ocupe Mucha habilidad Exactamente Como los otros Como los de Playstation Que así como Hay que aprender a manejar Que varias cámaras Que miras Bueno Dependiendo del juego Que miras Que habilidades Y no hay como Sistema de ayuda Exactamente Un poco más Que ahí Eso Y bueno Y me regresan Hasta acá Vamos a ver No Qué puntería Pero sí Vamos a ver Sí Ay Ay ¿Qué pasó? Ah Soy yo Soy yo Jesús ¿Qué estás viendo? Ay ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hubo un error Se apagó la consola Se apagó algo A ver Noa Todo ha hecho No ha quedado Hace incluso el octavo Ah Es que solo año Pero nunca tiene Solo ha hecho Tres 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 Cuatro Tres 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 No, de hecho no, yo no he salido ni un solo... Ay, ¿qué ha pasado? Dios, todas las desgracias. Ay, la batería. Ay, se la apagó. ¿El mío? Sí. Ah, lo sacaron. ¿Ves? Por eso estaba pegándome por todos lados. Más que ponía excusa. Ay, no. ¿Qué será? Se le acabó la batería. Sí. Ah, no puede salir el vino también. Ah, bueno, vamos a tener que quedar aquí por cuestiones técnicas, no lo pensamos, benditos controles. No, yo sí lo había visto. Sí, claro. Pero yo no pensé que iba a durar, más bien duró mucho, 30 minutos, medio. Sí, algo así, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo espero que les haya gustado mucho el video y que nos vieran a jugar y a la vez de estupideces. Aquí con mi amigo Jesús, a hablarles un poco de toda la nostalgia del juego. Mientras, ¿verdad? Ay. Nos sacaran del juego por culpa del control. Por culpa del control. Por culpa mí. Jajaja. No, no, la verdad es que tuve que haberlo descargado. Sí. Jajaja. Está bien. Yo espero que les haya gustado mucho el video y que puedan acompañarnos en el siguiente. Este fue el canal Araya Games, yo soy Sebastián Araya y él es mi amigo Jesús. Espero que nos puedan acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 ¡Gracias!